A tan solo días de realizarse la primera jornada de elecciones presidenciales en Colombia, la Defensoría Nacional del Pueblo advirtió sobre el riesgo electoral por la presencia de grupos subversivos que delinquen en algunos departamentos del territorio nacional. Dentro de estos está Norte de Santander, con riesgo extremo en municipios como El Tarra, San Calisto, Acarí, El Carmen, Convención, Teorama y Tibú. Desde la Defensoría del Pueblo les enviamos un mensaje de solidaridad a todas las poblaciones y sobre todo de confianza. El acompañamiento que brinda la Defensoría del Pueblo es un acompañamiento sano dentro de la institucionalidad. Estamos brindándoles la garantía en el ejercicio y goce de los derechos de todos los miembros de las poblaciones en los lugares más recónditos del territorio norte santandereano. Asimismo, el funcionario manifestó que estarán activas todas las rutas de atención y prevención con el fin de acompañar las quejas y situaciones que se puedan presentar en el día de las elecciones, garantizando la participación de todos los norte santandereanos en la jornada electoral. En articulación con la gobernación del departamento, su gobernador, el doctor Silvano Serrano Guerrero, que ha estado liderando estas importantes causas siempre pensando en la protección y en los más altos intereses de las comunidades en el territorio. Por eso el llamado una vez más es a las poblaciones, a que ejerzan libremente, no se dejen constreñir, no se dejen presionar de ningún grupo armado irregular o de distintas campañas políticas para el ejercicio legítimo del derecho al voto el próximo domingo 29 de mayo. Ante el incremento del riesgo, la Defensoría del Pueblo recomendó la implementación de acciones extraordinarias para la protección de las comunidades por parte de las instituciones de orden municipal, departamental y nacional.